Oiga, de verdad, ya está desgastadísimo y ya el nivel de credibilidad del discurso del presidente desgastado y con un nivel de credibilidad muy bajo. Hoy viernes estuvo en Guerrero y en esta entidad azotada por la violencia, por los crímenes y por el narco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no hay focos rojos de inseguridad en Guerrero, que el repunte de la violencia en la entidad, ¿qué cree? Es culpa del pasado, no es culpa de él. Ya lleva cinco años, ya casi acaba y nada es culpa de él. Presume la disminución de feminicidios en Guerrero y que todo depende de cómo se haga la evaluación y se avienta ya una dominguera, López Obrador. Si la ensarto, pierdo. Y si no la ensarto, perdí. No, no se trata de eso. Es que ahí están las cifras, ahí está la realidad con la cual constantemente se estrella el presidente. No, vamos avanzando, vamos muy bien. Vamos avanzando contra el corriente, pero avanzando. Y le reitero la pregunta, ¿a qué atribuye el aumento de la violencia actual en Guerrero? ¿En dónde? ¿A qué atribuye el aumento de la violencia actual en el estado de Guerrero? Porque tenemos repuntes, porque todavía existen estos grupos que vienen de tiempo atrás. Ya se ha ido avanzando. Bueno, ya les mostré que no es lo mismo que antes, pero bueno, ahora en el caso de homicidio. No, por ejemplo, en el caso de secuestro. A ver, ¿por qué no pone secuestro? A ver, feminicidio. Este es feminicidio. Guerrero, lugar 29, de 32 estados en el lugar 29. Es que todo depende cómo se haga la evaluación. Pero en el caso de ustedes, no, es tu caso. Ustedes es un trabajador que vende tu trabajo, no tu conciencia. El caso de ustedes es si la ensarto, pierdo, y si no la ensarto, perdí. Ya ahí no hay. ¡Gracias!